Hey, otra vez, otra vez, ya no quiero mas, ya no quiero mas, contigo, contigo Para, 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 vamos No comprendes, ni yo mas, ni el sueño que me falta, necesito mi tierra, mi piel, mi sangre, mi alma, te habla En ti yo creo, y espero, que no vas a ir con otro, con otro que no te quieras, eres mi querera En ti yo creo, y espero, que no vas a ir con otro, con otro que no te quieras, eres mi querera Tell me señorita, I can't stand on this stupid trouble, don't be done, I would you have a nigga, I didn't give a ring to the daughter Now you give it up, can it be another, what you lay on me was like a bomba, don't be sick girl of Casanova, let me hear, say oh No comprendes, que te quiero, y soy tu macho, y tu mi hembra, en ti siempre pienso, a tu cuerpo, en ti ser nervoso, celoso, vicioso No comprendes, que yo soy loco, mi amor, mi amor, me echen igual, me siento mal, te da igual, ya lo se, me siento mal, te da igual, ya lo se En ti yo creo, y espero, que no vas a ir con otro, con otro que no te quieras, eres mi querera En ti yo creo, y espero, que no vas a ir con otro, con otro que no te quieras, eres mi querera Tell me señorita, I can't stand on this stupid trouble, don't be done, I would you have a nigga, I didn't give a ring to the daughter Now you give it up, can it be another, what you lay on me was like a bomba, don't be sick girl of Casanova, let me hear, say oh No, 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 no